El primer propósito es Lorao. Para Lorao. Para Lorao. Para Lorao. Para Lorao. ¿Qué tal son las estes bolas con las que yo aprendí a jugar hoy? Elige un punto de defensa para que se lo controlan. No te vas a ir. Está muy claro. Ayoté, está muy bueno. Están muy bien. El Jordán no está bien. Ah, me partí la espada. El copano se lo cortó a Irón. Adivinen. Se partió la paz. Tiene que llamar dinero. La esperanza del grupo se partió la paz. Nátalos a todos. ¿Dónde va a quedar el lado lo dejando? Este jugo, a ver, no le puedo tirar ahorita. Y tenemos corona. Diablo, mira como tenemos un tigre campeando. Podemos comprar, que loco. Abatido allá arriba. Parque loco. ¿Allá arriba dónde? En la gemela. Está muerto. Objetivo marcado. No merece. Yo tengo cinco mil. No, pero eso no da. Amy lo tiene. No. Amy comprendo tu salva. No, está marcado, está suelto. No, 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 no. Ah, ya, 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 ya. Tengo seis lucas. También te necesitan. Eres lorado. Tengo cajas en misiles. Y yo de placa. Amy están contigo, Amy. Cajas de blindaje aquí. Dejaremos misión por aquí. Hay una caja de blindaje aquí. Hay una caja de blindaje aquí. Porque sí, ¿cierto? Ya tenemos gente. Adelante. Los fracos. El diablo me caí, mamá. Los fracos. Están matando. Están matando. Mira, Amy. ¿Dónde está ya? Hay unos fracos. Hay un fracos. Hay un fracos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay un fracos. Oh Amillo Amillo A ver maria Oh papi pero mírame aquí No, no es verdad Miren que yo Me lo mataron a todos Aquí vamos a entrar Dos, dos, se dan dos Ahí Ey, son todos, ¿qué están estos? No, no, no Va otro, va otro, va otro No importa, ¿quiénes armas? Pua, qué es eso Un boom nada más Ahí no mató Ahí no mató Ahí no mató Voy para arriba No hay que caminar 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 Ah, caminar Ya Su compañero volvió a la batalla. Errota, Jordan. Ven para acá que batea todo el mundazo. Ya no he podido caer por mi Lorao. Está bajo la gente. Está bien. ¿No estarán en Lorao? Sí, en Lorao. Sí, ahí son los Andres. Acaba de caer otro. M está contigo ahí. Ten ese que va. Está bien. Se puede acarar. Mata el de arriba, M. Hay otro. Hay otro. Está rotoísimo, loco. Está rotoísimo, loco. En ti, no estamos. Aquí está rotoaries. ¡Nosinos evitadores! ¡Clarado! Es térmica. ¿Quién está rota Scale? No hay, que lobstes Se mitä? No hay ahoratelee. Muy arriba. Yo te estoy diciendo que no bajes mole El mio no esta Tu compañero se redespliega, bien hecho Estas perdiendo terreno Uy, el sope que no hay mina es loco De aquel lado Viene ahí, viene ahí Subió otro, subió otro, subió otro Me le lleve dos ahí Entre uno aquí, entre uno aquí Estoy recargando, espérate loco Ahí esta No, le va, le va Jode la, la zona Ahí que hagas Colo, porque es que le metí un jugo Co-le ¿Soy cero? ¿Soy cero? ¿Soy cero? ¿Soy cero? ¿Soy cero? Porque se me ataca la tierra Eso después se me buqueo, ni siquiera parece que esta muerto Claro Tu compañero se redespliega, bien hecho Tenemos una entrega de armamento aquí Tenemos una entrega de armamento aquí Tenemos una entrega de armamento aquí Enemigo entrando en el área Hay un sniper mirándote Si, yo lo veo ya Quien no haya cogido ese lori No lo coja No, no Si lo es Yo no lo he cogido No, no lo pueden agarrar ¿Si? ¿Si? Pero va Si me las que ha Mensaje Está roto eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a rotar, vamos a rotar, vamos a rotar No tengo plaza ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Al lado de nosotros! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un asqueroso! Venía cayendo encima de nosotros ¡Toma! El pelotón está entre los cinco mejores ¡Ganemos! ¡Nara para tu madre! ¡Aaah! ¡Está perdiendo terreno! ¡Defríjate en la zona segura! ¡Aún tienes mucho camino que recorrer! ¡Aaah! ¡Bien hecho! ¡Buonísima! ¡Tu estás loco! ¡Tu estás loco! ¡Tu estás loco! ¡Tu estás loco! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué partidita! Un interne loco ¡Es buena, es buena! ¡Vamos a mandar a 1000 perras del grupo! 17, 7, 6, 5 17, 6, 6 Pero algún poco he hecho daño, miren esos daños Era tú, era tú, eres tú